Oscuros. Esta es una de esas historias donde les pido que si son sensibles a estos temas de acoso, tomen sus precauciones. Lo que están por escuchar tiene escenas fuertes, pero nos enseña mucho de cómo escapar de una de estas situaciones. Y recuerda que si tú sufres algo como esto, debes pedir ayuda. Quedarse en silencio es entendible, pero nunca es bueno. Hola Ger, mi nombre es... soy de Guayaquil, Ecuador. Me gusta mucho escuchar historias para distraerme un poco de lo que pasa a mi alrededor. La historia que te quiero contar no sé si entra en el ámbito de acosadores, pero es algo que me pasó cuando apenas tenía 18 años. Nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Es algo que me cuesta contar hasta el día de hoy. Espero que si pudieras, cambiaras algunos nombres por privacidad. Bueno, comencemos. Para que se entienda un poco, quiero comenzar diciendo que mi mamá es enfermera. Ella trabaja en una clínica privada donde hay muy pocos trabajadores y todos se conocen. Yo los conozco a todos, a la gran mayoría al menos desde que soy pequeña. Esto comenzó en 2018, cuando el jefe de mi mamá les propuso a sus trabajadores decir de viaje a la playa, ya que él tenía una casa en una urbanización cerca del mar. En ese viaje, asistieron algunas personas. El doctor Alberto, su esposa, la doctora Mariana, su hija, cuyo nombre la verdad no recuerdo, la secretaria Sofía, Ricardo, quien ayuda a Sofía cuando ella no puede asistir al trabajo, el hijo de Ricardo, Marta, que es otra enfermera, dos choferes que eran Miguel y Antonio, y una señora que ayuda con la limpieza y la comida. También fuimos mi mamá, mi hermano y yo, por supuesto. Quiero que sepan que a la gran mayoría de todos ellos los conozco desde que tengo 12 años, excepto a Antonio. A él lo conocí justo el día del viaje, ya que era el nuevo chofer de la doctora y el doctor. Ese día, me acuerdo perfectamente que yo tenía otro compromiso. Ser modelo para una prima en su curso de maquillaje. Llegué casi tarde a casa, eran como las 4.49 de la tarde y nosotros teníamos que estar listos a las 5, ya que en ese momento nos iban a recoger. Llegué rápido, me cambié de ropa lo más rápido que pude y no me dio tiempo de quitarme el maquillaje. Cuando ya estaba alistando lo último que me faltaba, yo era la última en llegar al carro y ya todos estaban arriba. Así que me tocó ir de copiloto. En ese momento pensaba que quien nos iba a llevar era Miguel, pero no. Nos llevó Antonio. Ahí fue donde mi mamá me presentó a su amigo y me dijeron que era nuevo como chofer. Me pareció bien, no se veía una mala persona. Ahora que lo pienso, siento que fui muy ingenua en ese momento. Yo llevaba puesto un short y una blusa de tiras, y siendo honesta, gracias a la familia de mi papá, mis atributos son grandes. En todo el camino, todo iba realmente normal. Mi mamá y su amiga Sofía estaban hablando, mi hermano estaba en su celular y yo estaba escuchando música. Así pasó la gran mayoría del viaje, hasta que oscureció. Para ese momento, mi hermano ya se había quedado dormido, ya que suele dormirse en los viajes y solo quedábamos despiertos mi mamá, su amiga Sofía, yo y claramente el chofer. De repente, mientras estaba escuchando música, me sentí rara. Sentí que me estaban mirando. Volteé rápidamente para ver si era mi hermano o mi mamá, pero no. Mi hermano seguía durmiendo y mi mamá estaba distraída en su celular. Cuando regresé la mirada hacia el frente, de la nada, me topé con la mirada de Antonio. En ese momento se sintió incómodo, no te lo voy a negar, Ger. Yo veía como él miraba mis piernas. No quise pensar nada malo, así que simplemente cogí mi maleta y me puse encima. A lo que él dijo que la bajara, ya que así no me estorbaría mucho. Yo le dije que no, que así estaba más cómoda. Llegamos a la casa de la playa. La doctora, el doctor y los demás ya habían llegado. El otro carro era más grande, así que en él iba la doctora y el doctor junto con su hija. Marta, la otra enfermera, Ricardo y su hijo, y el chofer Miguel, y una de las empleadas del doctor, quien era encargada de la cocina. Cuando bajamos todos del carro, nos dimos cuenta de que la urbanización estaba casi vacía. No había mucha gente. A duras penas habían como unas tres o cuatro casas ocupadas y lo demás estaba vacío y oscuro. Al entrar a la casa, nos dijeron dónde íbamos a dormir las mujeres y dónde iban a dormir los hombres. La doctora y el doctor tenían su propio cuarto. Al frente del cuarto de ellos estaba el de las mujeres y al final del pasillo estaba el baño, junto al lado del cuarto de los hombres. Creo que esto es algo importante de saber, cómo estaban distribuidos los cuartos. Cuando desempacamos, nos dijeron que ya podíamos bajar a comer. Comimos, nos reímos y estuvimos todos bien. Bueno, excepto en un momento cuando la doctora me tiró una indirecta, diciendo que yo parecía una mala influencia, ya que en ese momento yo estaba maquillada muy gótica por lo del curso de mi prima. Mi mamá explicó y todos entendieron. Cuando terminamos de comer, salimos a conocer el lugar. Yo salí a pasear con mi hermano a dar una vuelta. Cuando regresamos a la casa, ya que el lugar era muy pequeño, vimos que la hija del doctor andaba en bicicleta. Me preguntó si yo quería y le dije que no, ya que no sabía andar en ella. Tengo un trauma con las bicicletas, la verdad, pero ella me insistió y le volví a decir que no. En ese momento, apareció Antonio, diciendo que él me iba a enseñar, que yo me subiera a la bicicleta y él me iba a ayudar. Le dijo a mi mamá que no me iba a dejar caer, y mi madre estuvo de acuerdo. Mi hermano también lo estuvo, así que yo me subí en la bicicleta. Cuando subo y comienzo a andar, siento como él me soba la espalda. Yo en ese momento era muy inocente. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. En los momentos en que él empujaba la bici y yo miraba hacia atrás, sentía que él miraba algo en la parte baja. No sé, la rueda de la bicicleta o algo, pero ahora que lo pienso, creo que es muy obvio lo que estaba observando. En ese momento yo sentía hacia él un cariño como de papá, ya que de chiquita me faltó mucho cariño paterno, así que confundí el verdadero motivo de toda esta atención. Pero llegó un momento en donde yo ya me sentía rara, muy rara, así que le dije que parara, que ya no quería, que ya me dolían las piernas. Ya llevaba seis vueltas alrededor de la urbanización. Él me dijo que no, que siguiera andando al menos una última vez. Yo le dije que ya era suficiente, que no quería más. Me bajé rápido de la bicicleta y me fui. Mi mamá me preguntó si pasaba algo. Le dije que no, que simplemente yo ya estaba cansada, que ya no quería. Y después de eso, no pasó nada más raro. Simplemente cada quien fue a dormir, y así hasta el día siguiente, que fue donde pasó mi infierno. Todo iba relativamente calmado. Desayunamos, hablamos, nos tomamos fotos, y luego la doctora dijo que si queríamos ir a la playa, ya que ellos no querían porque había una piscina dentro de la urbanización y preferían estar ahí. Así que todos votaron por ir a la playa, excepto los doctores y su hija. Fuimos tranquilos. Los amigos de mi mamá encontraron un lugar. Se sentaron. Estuvimos viendo un rato al mar hasta que el hijo de Ricardo decidió meterse también. Antonio quiso meterse, y mi hermano también. Pero ahí había un pequeño inconveniente. Mi mamá no nos dejaba. Yo le insistía, pero ella no quería. Me arrepiento de no haberle hecho caso. En ese instante, de la nada, detrás de mí aparece Antonio. Se me acerca, me toca los hombros, y le dice a mi mamá. No te preocupes, Luisa. Yo cuidaré bien de tus hijos. A lo que mi madre aceptó y nos dejó ir. Mi hermano entró al mar. Yo me quedé en la orilla y el hijo de Ricardo me preguntó si yo me iba a meter más. Le dije que no, que me quedaría aquí nomás. A lo que Antonio insistió que me metiera. Yo le dije que no, que las olas estaban fuertes, que prefería estar aquí y que no quería enojar a mi mamá. Mi hermano me indicó que avanzara, que él igualmente iba a estar conmigo. Le hice caso. Al ser mayor, suelo confiar mucho en él y en sus decisiones. De repente, el hijo de Ricardo y mi hermano ya estaban muy metidos y Antonio iba atrás de ellos. Cuando no me vio avanzar, se acercó a mí y me preguntó. ¿No vas a avanzar? Le respondí que no, que hasta ahí me iba a quedar. Yo ya estaba en una parte de la orilla donde las olas chocaban algo fuerte. Aparte, soy pequeña. Si me metía más, probablemente me arrastraría muy fácilmente el mar. Fue cuando de la nada, él les dijo a mi hermano y al hijo de Ricardo. Ustedes vayan. Yo me quedo aquí con ella. Yo les pedí que no, que siguieran, que yo estaba bien aquí sola. Igualmente estaba a la vista de mi mamá. Él insistió en quedarse conmigo. No le presté atención y decidí alejarme. La primera vez no me fijé, pero cuando llegó una ola y me empujó, sentí como mi cuerpo chocaba con alguien. Cuando volteé, era él. Me había cogido de los hombros. Me había agarrado algo fuerte y me preguntó si estaba bien. Yo rápidamente me solté y le aseguré que sí, que no se preocupara que yo podía sola. Él solo se rió y simplemente se quedó ahí. Yo me moví y cuando de nuevo volvió otra ola, volvió a llevarme y volví a chocar con él. Esta vez me cogió de la cintura. Yo ya estaba algo incómoda, así que me alejé aún más de él. En ese momento estaba disfrutando de las buenas olas, cómo chocaban, cómo me jalaban, ya que pocas veces vamos a la playa. Pero aún así todo eso me estaba poniendo muy incómoda. Después, cuando una de las olas retrocedió, yo me paré y de la nada sentí como alguien me tocaba el busto y me jalaba mi blusa de tiras. En ese instante mi reacción fue quitar lo más rápido que fuera esa mano. Cuando me di cuenta, era Antonio. Yo le reclamé que qué hacía y él se disculpó diciendo que solo quería ayudarme, que se me estaba saliendo la blusa. Le aclaré que si no lo notaba, llevaba un top, que no pasaba nada, que no tenía por qué tocarme. Él se rió y me dijo que me tranquilizara, que no era nada, que solo me estaba cuidando. Y yo le respondí que no se preocupara, que me podía cuidar sola. Ya por ese momento estaba algo asustada, incómoda, así que decidí salirme. Él me preguntó a dónde iba. Yo le contesté que con mi mamá, que ya no quería estar ahí. Y él cuestionó por qué, si la estábamos pasando bien. Pero lo dijo de una manera escalofriante y con una mirada muy rara. Le dejé claro que no, que ya para mí era suficiente, que yo ya me iba a salir. En ese momento me acerqué a mi madre y le dije que yo ya me quería ir adentro. Ella me dijo, ok, si quieres anda, nosotros te seguimos al rato. Me sugirió que fuera con la doctora que estaba con su hija en la piscina. Yo lo prefería así, estar con alguien alrededor y no sentirme sola. Así fue, me fui a la piscina. La doctora estaba ahí con su hija y estaba Marta, la otra amiga de mi mamá. Transcurrió cerca de una hora. Todo iba bien, hasta que ellos decidieron ya entrar a la urbanización. También entraron a la piscina con nosotros, incluso Antonio. Yo para no sentirme rara me fui con mi hermano, ya que estaban todos reunidos en un sitio y hablando cosas de doctores, salud, cosas que yo no entendía y mi hermano estaba en un rincón, así que mejor me fui a hablar con él. Ahí, Antonio se acercó a hablar con mi hermano y se pone en medio de él y yo. Yo me alejé un poco mientras él estaba hablando con él. De pronto, sentí como otra vez me estaba sobando la espalda, así que decidí alejarme, ir a donde mi mamá. No me importaba no entender nada de lo que estaban hablando. De repente, vuelve a aparecer ese maldito a mi lado y se me acerca y me pregunta si me estaba alejando de él. Le aclaré que no, que simplemente quería nadar tranquila, y me cuestiona si no podía estar cerca de mí. Le dije que no. Él se puso raro, se acercó a mi madre y comenzó a hablar de que los hijos eran a veces muy malagradecidos, de que no sabían cómo comportarse y cosas así. Ahí fue donde mencionó que tenía dos hijos, uno de 18 años y otra niña que la verdad no me acuerdo cuántos años tenía, pero que era pequeña. Yo no quise escuchar más y simplemente me alejé. Minutos después, escucho que él preguntó. Bueno, doctora, ¿qué va a desear de la tienda? La doctora le dijo algunas cosas que necesitaba y cuestionó si alguien más quería ir a la tienda, ya que no se podía salir fácilmente de la urbanización. Mi mamá sugirió, no sé si mis hijos quieran ir. Yo de inmediato le dije que no. Mi hermano me jaló y me dijo, yo quiero comprar algo para el regreso, ya que ese mismo día por la noche nos íbamos a regresar. Yo le confesé en voz baja que no quería. Mi hermano es algo tímido para hablar con personas que no conoce, así que me convenció y me tocó decir que sí. En ese momento fue cuando lo peor comenzó. Mi mamá me dijo que me fuera primero a la casa para darme un baño y alistarme, ya que suelo demorarme mucho en arreglarme. Ricardo se levantó y anunció que se adelantaría, pues no tardaba mucho en el baño. El hijo de Ricardo lo siguió y yo le pedí a mi mami quedarme un rato más. Ella accedió, pero solo por un rato. Yo pasaba al lado de mi mamá, sin despegarme de ella, y sentía como él me miraba. A veces se sumergía debajo del agua y hubo un momento donde me jaló de los pies. Yo me asusté mientras todos se reían. Ya me sentía mal, no me gustaba nada de lo que estaba pasando. Fue cuando mi mami me indicó que ya tenía que irme a bañar. Accedí, me puse mis zapatos, tomé aire y salí corriendo más de lo que podía porque tenía miedo de que él me siguiera. Siendo sincera, no sé cómo corrí tan rápido ya que sufro de asma y me canso muy rápido. Llegué a la casa, me metí al cuarto, cerré la puerta, cogí todo lo necesario, mi toalla, mi ropa, todo. Al salir del cuarto, vi a Ricardo saliendo del baño, y yo ya estaba lista para entrar cuando escuché las escaleras. Miré hacia atrás y lo vi a él. La sangre se me bajó a los pies. No podía avanzar ya que Ricardo estaba parado en la puerta y el pasillo era muy estrecho, así que literalmente los tres estábamos algo arrinconados. Ricardo abrió la puerta del cuarto, entró y la cerró. Yo miraba el piso. Algo me decía que iba a pasar algo malo. Cuando estaba a punto de abrir la puerta del baño, vi cómo él se me adelantó. Abrió la puerta y con una reverencia me dijo, pase usted. Yo reí incómodamente y le agradecí. Entré al baño, dejé mis cosas en el lavadero y cuando iba a girar para cerrar la puerta, escuché cómo se cerraba y le ponían seguro. Todo mi mundo se vino abajo, Ger. Giré y horrorizada lo vi a él enfrente de la puerta. Me sonrió de una manera horrible. Solo de recordarlo me dan ganas de llorar. Yo le pedí que se saliera. Él me dijo, no, no, no hay nada de malo, tranquila. Le supliqué que saliera, que quería estar sola. Él sugirió que así terminaríamos de bañarnos rápido y saldríamos más pronto. En ese momento sus palabras me dieron asco. Volví a pedirle que se fuera y él insistió. No, no me voy a ir. Entonces le advertí que si no se iba a ir a él, me iría yo. Cogí mis cosas y estaba a punto de salir, pero no podía, ya que él bloqueaba la puerta. Además era mucho más alto que yo. Me sentía muy cansada por haber corrido tan rápido y sentía que me faltaba el aliento. Me cogió de la mano, me quitó mis cosas, las puso a un lado y me dijo. Métete a la ducha. Yo me negué, insistiendo en que ya me quería ir. Él volvió a cogerme del brazo y me jaló. En ese momento todo mi cuerpo se congeló. No supe qué hacer. Soy una persona algo fuerte. Suelo tener un carácter muy duro y me sé defender. Pero en ese instante no sabía qué me pasaba. Todo me daba vueltas. Quería gritar, pero la voz no me salía. Y además de solo pensarlo, en que si gritara y entraran, ¿qué iban a pensar? ¿Que yo era la culpable o él? No sabía qué hacer. Solo me quedé quieta y nada más pude decir. Por favor, salgase, no quiero más problemas. Él era un hombre casado. Tenía dos hijos y al parecer a él no le importaba nada de eso. Cuando sentí que me jaló y me metió a la ducha, abrió el agua. Yo sentía como el agua caía en mi cuerpo, pero no me podía mover. Cuando puso sus manos en mi cabeza, era que me estaba lavando el cabello. Quería empujarlo, pero no tenía fuerzas. Me faltaba la respiración. Me sentía mal. Me sentía sucia. Me sentía poca cosa. Mi cuerpo reaccionó cuando él cogió el jabón y me dijo que si no lo hacía yo, lo haría él. Que el chiste era poder salir rápido y que si quería, él me enjabonaba. No sé cómo pasó, pero mi mano se movió. Le arrebaté el jabón y le espeté que yo podía sola. Me lavé lo más rápido posible. No me quité nada. Obviamente, no quería. Cuando él me preguntó si estaba segura de no querer ayuda, respondí con voz de asco que no. Él trató de calmarme, diciendo que no pasaba nada. Tan pronto como pude, salí de ahí. Cogí mi toalla y me la enrollé en el cuerpo. Estaba dispuesta a salir. Cuando él viene, se me adelanta y se vuelve a poner en la puerta. Me dice, ¿a dónde vas? Le dije, yo ya terminé, yo ya me voy. Me respondió, no, 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 te falta cambiarte de ropa. Y otra vez me lanzó esa mirada asquerosa que me miraba de arriba para abajo. Yo le dije que no, que mejor me iba al cuarto a cambiarme. Él me insistió. No, cámbiate aquí, yo te ayudo. Yo te sostengo la toalla y tú te cambias. Me quitó la toalla y la extendió. Giró su cara y me dijo, listo, y ahora sí, cámbiate. Yo le dije que no lo haría y él solo me dijo, hazlo. Yo ya estaba rendida. No sabía qué hacer. No podía moverme. Todo me daba miedo. Quería tirarle algo, pero no había casi nada alrededor. Cuando yo ya me estaba dando por vencida y a punto de cambiarme delante de él, se escuchan las risas de Marta, las cuales se escuchan muy fuerte y la puerta se cerró. Ya habían llegado todos. En ese instante él puso una cara de espanto, tiró la toalla y cuando estuvo a punto de abrir la puerta, dijo, no le vayas a contar nada a nadie, ni siquiera a tu mamá. Pobre de ella. Y salió, dejando la puerta cerrada. No te voy a mentir, Ger. En ese instante me desmoroné. Caí al piso. Lloré y me pegué en todo el cuerpo porque sentía que no me reaccionaba nada. Todo temblaba. Tenía calambres en las piernas. Todo mi mundo se cayó en ese instante. Hasta que escuché la puerta sonar. Me dio miedo. No quise levantarme. Cuando escuché, hija, ¿estás ahí? Era mi mamá. Me levanté, me lavé la cara, me miré al espejo y sonreí. Abrí la puerta y ella me miró y me dijo, ¿te pasa algo? Yo con una sonrisa más fingida que cualquier otra cosa le dije, no, todo bien. Y ella respondió, parece como si estuvieras llorando. Lo único que hice fue explicarle que me estaba quitando las pestañas que ya me picaban mucho y me dolían y eso me hizo llorar. Mi mamá pareció creerlo porque me dijo, ah, listo, dale, no te demores. Y nada más asentí. Cerré la puerta y la cerré con seguro. Me tiré al piso y volví a llorar. Después de un rato me levanté, me metí al baño y me volví a lavar. Pero esta vez restregaba el jabón con un odio hacia mí. Con asco. Le quería contar a mi mamá, pero en vez de apoyarme era capaz de retarme y gritarme. Y si lo decía en voz alta y los doctores escuchaban que de por sí ya me tenían de mala reputación, ¿qué pasaría? Me iban a ver como lo peor y posiblemente iban a correr a mi madre. Así que decidí quedarme callada. Nunca fui a la tienda. Salí del baño, me fui al cuarto y fingí estar dormida hasta que llegó la noche. Entonces me llamaron para cenar y para que guardáramos todo en el carro. Esta vez no había tantas cosas en el carro porque Antonio antes llevaba algunas cosas del doctor que ahora se quedaron en la casa. Así que en mi mente me propuse que yo me iba a sentar en la cajuela, ya que había un espacio muy grande. No me importaría que estuviera incómoda, pues su idea era que nos sentáramos como llegamos y yo no quería sentarme al lado de ese hombre. Antes de irnos, se pusieron a dar unas vueltas, hablar y escuchar música. Incluso la hija de los doctores volvió a subir a la bicicleta. En eso, el hijo de Ricardo nos dijo a todos, ya que en ese rato estábamos mi hermano Antonio, yo y él, que le parecía muy bonita la hija de la doctora, que quisiera que esa niña fuera su novia. Yo hice una cara de asco que se me notó de aquí hasta el polo norte, ya que él tenía 15 años y la niña tenía solo 12. Era una diferencia enorme. Y lo que Antonio solo supo decir fue, hazlo, no pierdes nada. Mi hermano solo se quedó callado, hizo una cara de disgusto. Y por si fuera poco, Antonio siguió. Si te gusta a alguien, hácelo saber. Y lo dijo mirándome. Yo solo evité la mirada, y lo único que respondí fue, eso es imposible, no seas asqueroso. Tú eres más grande que ella, ella es solo una niña. A lo que ese tipo respondió, ¿y qué importa? En el amor no hay edad. Pero hay límites, le dije. Si tú te acercas a esa niña en otras intenciones, soy capaz de decirle a la doctora, al doctor y a tu papá. El hijo de Ricardo solo me vio enojado y se fue. Mi hermano también lo hizo, así que me fui con él. Cuando ya nos estábamos yendo, Antonio me llamó. Oye, ¿puedo hablar contigo? Le dije que no, que lo sentía, que iba a guardar mis cosas en el carro. Solo será un momento, insistió. A día de hoy no sé por qué accedí. Él me pidió que camináramos. Yo caminé con él mientras él hablaba y hablaba, hasta que llegó un punto en donde dijo. Sabes, me llamaste mucho la atención cuando estábamos solos. No sabes las ganas que tenía de darte un beso, y sé que tú también querías. Pero no lo hice por respeto a tu mamá. En ese momento me explotó la cabeza y me puse a pensar que si tanto respetaba a mi madre, no hubiera hecho eso desde el principio. Yo lo miré con una cara de disgusto y le dije, ajá, sí, ya es hora de que me vaya. No pude pronunciar más palabras, no podía. Y entonces, él me cogió del brazo y me jaló. Me acercó a él. Yo le empujé y me dije a mí misma, esto solo me iba a pasar una vez, ya no más, no me voy a dejar. Le dije que se alejara de mí, que no me mirara ni me tocara. Cuando él iba otra vez a tocarme, de la nada aparece mi hermano como un ángel guardián y dijo, señor Antonio, el doctor lo llama. Él respondió, dile que después voy, estoy en otras cosas. No sé qué mirada le habré hecho a mi hermano, que él entendió que algo andaba muy mal y le volvió a decir, señor Antonio, el doctor dijo que vaya urgentemente, lo necesita ya. Él volvió a decirle lo mismo, que se esperara. Mi hermano otra vez me miró para confirmar en mi cara que necesitaba ayuda, así que comenzó a acercarse diciendo, dijo que vaya ahorita, porque ya nos vamos. Él se quedó viendo a mi hermano con una cara muy enojada y le dijo, ok, ya voy. Me alejé de él. En eso mi hermano se me acercó y me preguntó, ¿pasó algo? Y yo le dije que no, que estaba bien. En ese momento ya todos se encontraban en el carro. Me pidieron que me subiera y yo les dije, yo quiero ir en la cajuela, hay un gran espacio y quiero estar sola. A nadie le sorprendió, ya que todos ellos saben que soy alguien solitaria, así que nadie puso un perro, excepto Antonio. Fue donde Marta interrumpió, yo me voy adelante, me dejan en mi casa, por favor. Y este tipo dice, tú no te vas a ir con los doctores. Y ella respondió, no, vine con ellos porque yo estaba en la clínica, pero ahora iré a casa. Con una sonrisa forzada respondió, está bien. Yo en todo el camino la pasé llorando escondidas y escuchando música. El viaje se me hizo corto, dejamos a Sofía y a Marta. Al final nosotros éramos los últimos. Cuando llegamos, Antonio abrió la cajuela. Mi hermano y mi mamá tomaban las maletas mientras lo que él hizo fue alzar su mano en forma como para cargarme y me dijo, ven, yo te ayudo a bajar. Enojada le respondí que yo podía sola. Salí del carro, tomé mi maleta y me fui caminando. Mi mamá alcanzó a quejarse, despídete malcriada, y solo levanté mi mano y le dije adiós. Me di media vuelta y me fui. Esa es toda mi historia. Perdón si es largo. Si lo necesitas, puedes omitir algunas cosas. No hay problema. Me gusta mucho tu contenido, sigue así. Gracias por darle voz a muchas historias que pocos creen y por escucharme. La verdad no sabía si enviarte la historia, ya que es algo que nunca había contado y algo que me marcó. Y hay algo que no me deja en paz y me da mucho miedo. Y es que él muchas veces se quedaba solo con la hija de los doctores. Después supe que lo despidieron por la pandemia. Ahora tienen otro chofer. Y lo bueno es que fue la única vez que lo vi. Hasta pronto. Fue un placer enviar mi historia. Saludos desde Ecuador.